Tu mirada me ha traído Como un imán Y tus besos droga loca que me hacían temblar Quisiste tener mis ojos Quisiste besar mis labios Y yo me dejé caer entre tus brazos Que no se acabe esta noche Que no nos llegue la luz Que sigamos abrazados Bajo este cielo azul Que no se rompa el misterio Que no se envuelve a los dos Que se me cierran los ojos Y se consuna mi voz Todo el tiempo me sentí Como viendo desde fuera Y me habría reconocido mejor Que en otra cualquiera Si fue el mejor aprendí Si no lo fue Si no lo fue comprendí Que lo tengo que olvidar Para bien o para mal Que no se acabe esta noche Que no nos llegue la luz Que sigamos abrazados Bajo este cielo azul Que no se rompa el misterio Que no se envuelve a los dos Que se me cierran los ojos Y se consume mi voz Y se consume mi voz Y se rompa el misterio Y se rompa el misterio Y se rompa el misterio Que no se enamorado Que no se acabe esta noche Que no nos llegue la luz Que seamos abrazados Bajo este cielo azul Que no se rompa el misterio Que no se envuelve a los dos Que se me cierran los ojos Y se consume mi voz Que no llegue la mañana, que el tiempo se pare aquí Que los minutos que pasan me separarán de ti Que yo te recuerde siempre, tú no te olvides de mí Que no nos duela sentir, no, no es que hacemos de ti Que no nos duela sentir, no, 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 no